La parada dominicana más importante del mundo no sólo pone a vibrar la sexta avenida con la Dominican Day Parade, sino que también da soporte mediante becas a jóvenes de escasos recursos económicos. Me sentí súper emocionado al saber que fui uno de los candidatos seleccionados al premio. La beca del Dominican Day Parade me ayudó mucho en mis estudios. El soporte a la Dominican Day Parade es soporte para el futuro de cientos de jóvenes que necesitan tu ayuda. A la persona de la Dominican Day Parade que sigan así para que apoyen a personas como yo que no tienen tantos recursos y que aparte de que estudian, trabajan. Para seguir apoyando esta noble causa, visita nuestra página de internet www.dominicanparade.org y haz tu donación. Muchas gracias. Gracias, Dominican Day Parade. Dominican Day Parade, dando alegría y esperanza a nuestra comunidad.